Señor secretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería Walter Berry, señora diputada maestra Nancy Núñez, señora diputada doctora Cecilia Agostino, señor diputado Juan Carlos Moreno, señor Intendente Departamental de Paisandú, doctor Nicolás Olivera, señoras y señores jerarcas de la Intendencia Departamental de Paisandú, señoras y señores miembros de la Junta Departamental de Paisandú, autoridades en general, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en un acto que forma parte de la iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Paisandú, CET, en el año 2005, para rescatar la memoria colectiva sobre un hecho de tanta trascendencia histórica como la victoria del NO en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980. Han pasado 15 años desde que como institución formulamos esa propuesta que fue declarada de interés departamental por la Junta Departamental de la época y de interés nacional por el Poder Ejecutivo encabezado por el entonces Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. A pesar del paso del tiempo, el Centro de Estudios Paisandú no solo mantiene su compromiso con la conmemoración de una fecha tan especial, sino que lo renueva a través del acto que hoy nos convoca, así como lo hizo a través del trabajo de investigación de la profesora María Julia Burgueño, que fue publicado en el año 2009 por el Parlamento Nacional bajo la forma de un libro titulado La victoria del NO en Paisandú. En efecto, la iniciativa de la plazoleta 30 de noviembre forma parte de un proceso iniciado en el año 2015 y que fue aprobado por la Junta Departamental el año siguiente. Se trata de una forma de recordar un hecho fundamental de la vida democrática de Uruguay en general y de Paisandú en particular, donde la diferencia de votos a favor del NO alcanzó la máxima diferencia. En este proceso, nuestra institución quiere agradecer al ex Intendente Departamental Dr. Guillermo Caraballo, ante quien presentamos originalmente el proyecto, así como al ex Intendente Departamental Mario Díaz y al actual Intendente Departamental Dr. Nicolás Olivera por su compromiso y apoyo a esta iniciativa. También queremos agradecer a los miembros de la Junta Departamental que aprobó la misma, así como a la doctora Mariela Coiro, por el importante papel cumplido para su concreción. En el mismo sentido, queremos agradecer muy especialmente a los arquitectos André Ostuni, Laura Pons y Paula Lanfranconi, quienes estuvieron a cargo del proyecto de la plazoleta, cumpliendo esta importante tarea en forma honoraria. Para la preparación de este acto, reiteramos nuestro agradecimiento a la profesora Verónica Zamurio, a Nicolás Langone, al arquitecto Rubén Sestaño y a los funcionarios de la Intendencia Departamental de Paisandú que lo hicieron posible. Asimismo, vaya mi agradecimiento personal, tanto para el ex Intendente Departamental Mario Díaz, como para el Intendente Departamental Nicolás Olivera, por confiar en mi persona para ser orador en el presente acto. La relación entre el Centro de Estudios Paisandú y el 30 de noviembre de 1980 no es causal. Nacido en el año 2003, durante 17 años nuestra institución ha mantenido desde siempre una actitud plural, tanto en su composición como en las actividades que ha desarrollado, y en su defensa de los valores republicanos y democráticos. Mujeres y hombres de todos los partidos políticos nos han honrado con su presencia, al participar de dichos eventos, y nos han ayudado a conformar una institución que es única de su tipo en todo el país. Esta tarea de rescate de la memoria colectiva cobra una especial importancia si nos referimos al plebiscito de 1980, hecho sin parangón en nuestra historia nacional, que marcó un punto de quiebre para un gobierno de facto que se creía invencible, autoproclamándose como un supuesto ganador, a quien nadie podía pedir las condiciones, como dijo en alguna ocasión un jerarca del mismo. La victoria del año carece de padres que puedan irrogarse su abstención, pero tuvo miles de protagonistas, la mayoría de ellos mujeres y hombres anónimos, que arriesgando su libertad de esta subida, pusieron su valioso y gigante granito de arena para esa victoria imposible. Mujeres y hombres de diversos partidos políticos, ideologías, creencias religiosas o convicciones filosóficas. En nuestro departamento existieron muchos ejemplos de esa muestra de valor ciudadano que se comprometió con una lucha que parecía perdida y la transformó en un triunfo inolvidable. Cada uno de ellos colaboró como pudo, cuando pudo y desde donde pudo. No hubo esfuerzo pequeño para un objetivo tan importante. Todo ámbito y ocasión era propicio. Reuniones familiares, asados con amigos, salones parroquiales, reuniones con compañeros de trabajo, lo que fuera. De colocar autodesivos en baños públicos, ómnibus o bares, arrojar volantes en la vía pública, hacer circular textos bibliografiados o cassettes con mensajes políticos e incluso realizar alguna pintada clandestina. Todo sumaba para la libertad. Si tuviera que resumir las actitudes asumidas por los opositores a la reforma, elegiría la figura de Wilson Ferrell Aldunate, la del general Líber Sereni y la del doctor Enrique Tarigo. Tres personas que desde sus respectivas circunstancias, el exilio, la prisión y la vida cotidiana en dictadura, fueron una muestra personal de lo que enfrentaban muchos compatriotas y se transformaron en un ejemplo de dignidad que debemos atesorar como país. La dignidad no es patrimonio de ningún partido político ni de ninguna ideología. Es nada más y nada menos que una actitud frente a la vida que no conoce de tales instituciones. En nuestro departamento debemos mencionar, entre muchos otros nombres, los de Miguel Saralegui, Juan Carlos Cíazaro, Fernando Burgel, Jorge Dillero, Roberto Cano, Carlos Bertacchi, Severino Pereira Millot, Juan Carlos Gianotti, Jorge Larrañaga, Manolo Varela, Rodolfo Zanugnani, El Loro de Estefani, Ricardo Griffin, Víctor Tomasset, Hermes Pastorini, Daniel Durán, Luis Alberto Molina, Neri Bianco, Alfredo Sánchez, Mirka Eymel, Rubens Francolino, Juan Olegui, Hermans Holman Elordoy, Vitín Nobile y Ergelio Cabrera, entre tantos otros provenientes del ámbito político, sindical o del simple compromiso personal asumido en épocas difíciles. Del periodismo radial sanducero, que también jugó un papel importante a través de la realización de algunos debates, tarea en la cual quiero mencionar especialmente los nombres de Aldo Aise y de Néstor Gerardo Banzini. Les pido disculpas desde ya por los nombres que seguramente y en forma involuntaria no he mencionado, pero prefiero rescatar estos nombres para que no sean olvidados de la misma forma que los invito a que ustedes hagan lo mismo con aquellos que lamentablemente omití mencionar. Si me permiten abandonar por unos segundos mi papel institucional en este acto, quiero mencionar a mi padre, Yamandú de León, y a mi madre, Nídera Urara, votantes de diferentes partidos, pero coincidentes en enseñarle a sus hijos, entonces adolescentes, que el camino del no era el camino de la libertad. Tampoco pude ni quiero dejar de mencionar la valiente escritor que tuvieron en el diario El Telégrafo, y más concretamente su entonces director, Fernando Bacaro, al permitir que figuras nacionales y departamentales pudieran publicar sus artículos apoyando la opción por el no. Vienen a mi memoria los nombres de algunas de esas figuras, Rodolfo Zanoniani, Juan Carlos Cíazaro, Aníbal Luis Barbagelata, Miguel Saralegui, y el propio Enrique Tarigo, quien manifestaba el 20 de octubre de 1980, o sea, antes de la publicación del semanario Pinar, que para mi honor estoy escribiendo en el diario El Telégrafo, que me abrió las puertas cuando en Montevideo se me cerraron las que ya eran las últimas, creo que me iban quedando. De esta forma, atravesando el espeso manto de la censura y la represión, el pueblo uruguayo fue entendiendo y calibrando la gravedad del proyecto de reforma que el gobierno de facto buscaba aprobar. Como pueblo, caminamos a través de la oscuridad institucional, guiados por la mano cálida y firme de la libertad. Y fue esa misma mano la que nos despertó en la mañana del 30 de noviembre, nos hizo tomar la credencial, dirigirnos a esta local de votación, y ejercer nuestro derecho a decidir. Una mano invisible, silenciosa y cargada de dignidad. Una mano que ha cincelado durante décadas nuestra identidad nacional, porque votar es precisamente lo que nos define como nación. Es nuestra mejor camiseta celeste y la mejor manifestación de lo que llamamos garracha rúa. Nuestra identidad crece y se reafirma al votar, y por eso los días en los cuales se celebran los actos electorales son, sin ninguna duda y más allá de nuestras preferencias políticas, un día de fiesta para todos los uruguayos a lo largo y ancho del territorio nacional. Parafraseando al filósofo matemático y físico francés René Descartes, el uruguayo podría decir con total tranquilidad, voto, luego existo. A tal punto se extiende afortunadamente el vazo invisible entre nuestra identidad nacional y la opción de elegir a nuestros gobernantes. ¡Gracias! ¡Gracias!